...falta menos de un día para que sus majestades... ...los Reyes Magos de Oriente lleguen con sus regalos... ...a la capital aragonesa, por ello este lunes... ...la Comitiva Real ha trabajado sin descanso... ...con el objetivo de ultimar todos los detalles de la cabalgata... ...para que salga lo mejor posible... ...una cita en la que los Reyes Magos aparecerán... ...de una forma muy especial. ¿Sabéis que en realidad los Reyes llegan a Zaragoza desde... ...el modo no lo sabemos, son mágicos y tienen sus secretos... ...pero llegan, llegan de repente a traer... ...a través de un libro en la Biblioteca Municipal de Valdefierro. Pese a que todavía queda un día, los más pequeños... ...esperan con nervios la llegada de los Reyes Magos... ...para recibir sus regalos. Las muñecas, los juguetes o los coches... ...han coincidido en muchas cartas aragonesas. Los niños que todavía no hayan entregado su carta... ...podrán hacerlo durante la cabalgata. Cuento es para mi hermana y para mí. A mí me ha pedido una nana en cine mudo. La camiseta del Barcelona y también un estuche. Dos muñecos de Star Wars y un disfraz de Star Wars. Unos juguetes que podrán abrir la mañana de Reyes... ...siempre y cuando se hayan portado bien... ...ya que, aunque la mayoría seguro haber sido buenos... ...las mamás no lo tienen tan claro. ¿Y te has portado bien? Sí. ¿Eh? ¿Cómo? Mamá no está muy de acuerdo. Ajá. Una noche mágica que contará con una cabalgata diferente... ...donde la luna estará acompañada de hadas, duendes, elfos... ...o pescadores de sueños.